Acércate, esta bebé, acércate. Hola amigos, bienvenidos a Diez. Hoy vamos a hablar acerca de aquellos superhéroes que tienen como misión salvar al mundo de algún supervillano y que se esconden tras una máscara o un antifaz. Empecemos el programa de hoy, los superhéroes de todos los tiempos. Y debido a que en la época de las crisis por la guerra necesitaban algo en que apoyarse, algo en que esperanzarse, decidieron salir algunos personajes heroicos. Cuando éramos chicos los llamábamos chistes, no cómics. Y uno esperaba con verdaderas ansias la llegada al kiosco de la esquina de la última historieta de Batman, Superman o El Hombre Araña. Lo curioso es que en algún momento todos estos personajes llegaron a la pantalla chica o a la grande, con diversa suerte por cierto, y se hicieron muy populares en todo el planeta. Yo creo que lo que pasa es que a Hollywood se le acabaron las ideas, entonces han empezado a voltear, han tomado un montón de cómics y los han convertido en películas. Y los superhéroes se prestan porque existe ahorita la tecnología. Incluso con el paso de los años, los personajes y sus cómics se convirtieron en un género de culto en todo el mundo. Al igual que el cine, se generan grupos de fans. Y estos grupos de fans son muy exigentes y tienen, creo que las cosas bastante claras respecto a lo que quieren que tenga pues un cómic de superhéroes. Y una idea de su importancia está en que entre fanáticos y coleccionistas, el primer ejemplar del cómic de Superman o Batman puede ser cotizado hasta en varios miles de dólares. Siempre está como cambiando de precio, ¿no? Depende de quién la compre, pero no baja de los 300 mil dólares, ¿no? Nadie. Si un número uno de Action Comics, que es la primera aparición de Superman en el 39, no baja de los 300 mil dólares, ¿no? Probablemente esté más ahorita. No se trata de un simple chiste. Los superhéroes forman parte de la imaginación y la fantasía de cualquier ser humano, de cualquier raza y de cualquier edad. Así que ya no habrá otros como yo, pero yo combatiré sin cesar por la libertad y la justicia donde quiera que exista la tiranía. Fue creado en 1941 y representaba a la libertad y a la democracia en la Segunda Guerra Mundial. Incluso en la portada del primer número aparece dándole un puñete a Hitler. Se le ve como un traje antiguo, un traje más simple, no tan evolucionado como se ve ahora en las películas de los cómics. También se ve de que el escudo es diferente, no es como el de acá, sino es como una insignia. Y el 16 se mantuvo durante una cierta cantidad de números. Pero ¿qué sucede? En esa época también había un héroe que tenía un escudo similar. Y por evitar malos entendidos, cambian el escudo de manera circular como se ve acá ahora. En 1964 pasó a ser parte del grupo Los Vengadores. El personaje se llamaba Steven Rogers y fue parte de un experimento científico que buscaba encontrar super soldados. Le inyectaron un suero especial y adquirió un cuerpo de atleta y una fuerza extraordinaria. Estoy listo. Traigan al voluntario. El voluntario es Steven Rogers, un alfeñique que había sido rechazado por el ejército, pero que ofrecía su vida por la lucha por la libertad en el más grande experimento de todos los tiempos. Bévalo a prisa antes que sus componentes pierdan su potencia. Buena suerte, muchacho. Tengo la fórmula en mi memoria, así que ningún agente enemigo podrá robarla. Mire, está cambiando ante nuestros ojos. Todo me da vueltas. Debo sostenerme. Debo sostenerme. Dio resultado. Ten valor, hijo. Debes superar esta crisis. De pronto todo terminó y el mundo conoció a un héroe de la libertad que había nacido en el momento preciso. Es todo un éxito. Fue uniformado con los colores de la bandera norteamericana y se transformó en el Capitán América. Incentivó a las personas y se veó a los jóvenes a enrolarse, ya que veían que tenían un héroe netamente americano, porque ven que representa su traje, su traje, su jugo representa lo que es la bandera. En 1991, la historia fue llevada al cine y protagonizada por Matt Salinger. En el 2011 se estrenó otra versión, estelarizada por Chris Evans. M серьезam mon counselando en los gleichos debates. Más aguas. 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 Viva mejor lugar. R16. Batman nace como un personaje solista en 1968. Se llamaba Tony Stark y se dice que estaba inspirado en la historia del magnate norteamericano Howard Hughes. El personaje nació en Nueva York y a los 21 años heredó las industrias Stark. Viajó a Vietnam, fue apresado y pudo huir gracias a una armadura que dio. Regresó a los Estados Unidos y desde entonces vivió una doble vida. En algún momento de su existencia se volvió alcohólico. Tiene mucho sufrimiento, tiene muchos cargos de conciencia. En algún momento de su vida se encuentra con personas que han sufrido o que han padecido por las armas que él ha creado. Entonces eso le supone un gran estrés y él se refugia en el alcohol. En 1994 se estrenó en televisión la serie animada Iron Man. Duró tres años. El 2008, la historia fue llevada al cine y tuvo una secuela en el 2010. El personaje fue encarnado por Robert Downey Jr. Vamos a la publicidad y al regresar los cuatro fantásticos El Hombre Araña y Flash. Esto es 10. Aquaman, veloz y poderoso monarca del océano, capaz de agrupar y mandar a todas las criaturas del mar. Aquaman, secundado por su joven aliado Aqualab, guarda y defiende a todos los seres vivientes del mar contra las fuerzas del mar. Aquaman. Los superhéroes de todos los tiempos. Ya estamos de regreso en 10 y en esta secuencia vamos a hablar acerca de Aquaman, Thor y los cuatro fantásticos. ¿Qué tal de recuerdos? Veamos. Aquaman, veloz y poderoso monarca del océano, capaz de agrupar y mandar a todas las criaturas del mar. Aquaman, secundado por su joven aliado Aqualab, guarda y defiende a todos los seres vivientes del mar contra las fuerzas del mar. Aquaman, rey de los siete mares Aquaman apareció por primera vez en 1941 y fue uno de los pocos superhéroes que sobrevivió a la crisis que sufrieron las historietas luego de la segunda guerra mundial. Sus poderes consistían en comunicarse telepáticamente con todas las formas marinas de vida, respirar bajo el agua y nadar a mucha velocidad. Mira Aquaman, en la nave del Manta, esa antena. La ballena tiene otra igual. Es por eso que nos ataca con tanta furia, pero yo lo arreglaré. Segundos después, la orden del rey de los mares llega a un enorme pez martillo que se encuentra cerca de ellos. Este Aquaman del infierno anuló mi electrocontrol. ¡Ataquen a mis lúditos! La historia señala que Aquaman es hijo de la reina de Atlantis y que fue abandonado por su padrastro, el rey Trevis. Fue criado por un hombre que cuidaba el faro del lugar y fue tomado prisionero en una ciudad al fondo del mar. Al escapar, se convirtió en el rey de Atlantis. Creí que jamás te encontraría. En eso pensaba, Renato. ¡Buen trabajo, amigo! Por fin, el pez diabólico se libró desde el gran. Confiemos en que nosotros también, así los perros, Renato. Es hora de regresar a casa. En 1973, Aquaman apareció en la cadena ABC bajo la producción de Hanna Barrera como uno de los superamigos. El personaje estaba inspirado en el dios del trueno de la mitología escandinava. Thor tenía un martillo y sus historias combinaban temas mitológicos y políticos. Es por eso que en muchos números se le ve a Thor pelear contra soviéticos o chinos. No lo hay maquinado. Esta amenaza será integrada. Pero, ¿no vas a culparme? Tú solo fuiste un instrumento. En todo el universo solo hay un ser con el poder y el deseo de hacer algo tan malvado. Loki. Lo interesante del personaje de Thor es que tiene un estilo como bien acartonado, tiene un inglés bien antiguo. Es difícil de leerlo en inglés porque habla con este inglés súper antiguo, como Shakespeareano, si quieres. Y tiene estos dramas en realidad como, eso, Shakespeareanos, ¿no? Entre el hermano que lo odia y el padre, ese tipo de historias como más míticas o mitológicas. Será un buen castigo que Loki sirva a la reina durante una larga temporada. Sabias palabras, hijo mío. Que así se haga. Por devolverme las piedras del norte, recibe mi eterna gratitud, Dios del mar. Y puedes estar seguro de que nunca volverá a golpearme. Cuando el mal trata de imponerse, mi martillo se encarga de evitarlo. Nadie podrá vencer a la cárgola gris. Tu martillo y el mundo serán míos. Thor toma una decisión. Esta vez no podrás eludir mi ataque. La cárgola gris comienza a caer. En un capítulo, Thor se une a Hulk, Iron Man, la avispa y el hombre hormiga y forman Los Vengadores. En abril del 2011, se estrenó la película Thor, protagonizada por Chris Hemsworth y Natalie Portman y dirigida por Kenneth Branagh. Juras proteger la vida de los inocentes y preservar la paz, lo juro. Los destruiré a todos. No puedes aniquilar a una raza completa. Muere con ellos. Regresaré. No sabes lo que desatarán tus acciones. 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 mundo más poderoso. Los cuatro fantásticos aparecieron por primera vez en un cómic en 1961 como respuesta a la Liga de la Justicia o los Superamigos que obtienen sus superpoderes después de atravesar una tormenta de radiación cósmica. El hombre elástico era un científico millonario. ¿Qué le pasa a ese muelle? ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? ¿Qué nos ha pasado a todos? Y su pareja era la mujer invisible. ¿Qué me ha pasado? El fenómeno debe haber desestabilizado los rayos cósmicos y ha alterado tu estructura atómica haciéndote invi... Invisible. Cariño, no. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? La antorcha humana volaba y lanzaba bolas de fuego. No recuerdo haberme sentido como ahora. Yo también he cambiado. Y la mole tenía una fuerza sobrehumana. Lo que aprendas la lección... Se ha convertido en una cosa. Juro que os haré papilla. No, Ben, detente y piensa. Tienes que pensar en ello. Piensa, Ben. Tratan de no ser tan disfuncionales, aunque siempre por ahí vas a encontrar a la antorcha humana que tiene una mentalidad un poco díscola, un poco adolescente y bromista, haciéndole bromas a Ben Green, que es la mole. La serie llegó a la televisión en 1967 y hubo dos secuelas, en el 96 y en el 2006. Al cine llegó el 2005, cuando la superestrella Jessica Alba encarnó a la mujer invisible. Ben. 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 mujer de esta lista, la mujer maravilla, evidentemente. El hombre araña y Superman, por supuesto. Esto es diez, ya regresamos. Los superhéroes de todos los tiempos. Ya estamos de regreso en el programa de hoy, en esta secuencia vamos a ver al sorprendente hombre araña, vamos a recordar la belleza de la mujer maravilla y la velocidad de Flash. Veamos. También era conocido como el corredor escarlata, pero fue con el nombre de Flash que este personaje pasó a la historia. Su principal característica era obviamente su velocidad y apareció por primera vez en un cómic en 1940. Flash tuvo cuatro etapas, marcadas principalmente por sus personajes. El primer Flash era Jay Garrick, un estudiante que obtuvo esos poderes al inhalar una sustancia química. El segundo Flash era el policía científico Barry Allen, el que es bañado en químicos. El tercero fue el sobrino de Barry Allen, Wally West, que obtuvo esos poderes, igual que el tío, el policía científico. El cuarto y último fue Bart Allen, nieto de aquel policía científico. Eres único, Barry, yo soy solo humana. No puedo dejar que vayas tras Pagin, no ahora. Podrías morir y no dejaré que eso pase. ¿Crees que no sé por qué me sigues en la camioneta? ¿Por qué llevo estos monitores? No son tu esposo, Tina. Eso no volverá a ocurrir. Estás en peligro cada vez que usas tu velocidad. Cinco escuadrones van a encontrarse con un ejército de convictos. Debo ayudarte, Barry. No esta vez. Flash participó en una serie de televisión de 22 capítulos producida por Warner en 1990. El personaje fue interpretado por el actor John Wesley Sheep. La película de Flash, basada en la historia de Barry Allen, se anuncia para el 2013. La historia de Barry Allen se anuncia para el 2013. La película de Avantes,, ¿no? El hombre de la película de El hombre de la película de ¡Esto es un reto! ¡Esto es un reto! Y a ver! ¡Jápor fin! ¡Aprendedor! ¡Járon! un 선물! ¡Járos! ¡Járon! ¡Járon! ¡Gracias! La Mujer Maravilla apareció por primera vez en 1941 en la revista All Star Comics La historia cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial un avión se estrelló cerca de la isla Paraíso lugar en el que según la mitología griega vivían las Amazonas Al enterarse que existía un conflicto internacional las Amazonas deciden enviar a una de ellas para salvar al mundo Las Amazonas realizaron un concurso y eligieron a una mujer llamada Diana que tenía la sabiduría de Atenea, la fuerza de Hércules y la velocidad de Hermes Justo llega en el momento que la mujer también decide liberarse por eso que crearon el personaje femenino a la par con otras compañías Ella fue la que representaba el espíritu de la mujer, el espíritu americano en base a los colores de la bandera americana El personaje fue encarnado en 1975 por Linda Carter Miss Mundo, Estados Unidos 1972 y se convirtió en un super éxito a nivel mundial a través de la cadena ABC la serie se emitió hasta 1979 que quedó en un 2021 Spider-Man, el hombre araña Spider-Man, que teje la red Spider-Man, no temes a nadie Spider-Man, proteges el bien Tus manos alcanzan a todo el que hace mal En 1962 se vivía la edad de plata del cómic Y el director editorial de Marvel le encargó a Stan Lee Crear un nuevo superhéroe Fue así que nació The Amazing Spider-Man Es decir, el sorprendente hombre araña Pese a que los ejecutivos decían que una araña No sería bien recibida por el público The Amazing Spider-Man Con él surgió también Peter Parker Un tipo inteligente, pero muy tímido Lo picó una araña Y empezó a adquirir poderes especiales Como por ejemplo, lanzar una sustancia Desde sus muñecas, que se convertía En una tela araña y que le permitía desplazarse Por cualquier pared o muro Tiempo después, se enteró que su tío Había sido asesinado y desde entonces Decidió luchar contra el crimen El cómic del hombre araña Ha sido adaptado para dibujos animados Tiras de prensa escrita Y desde el año 2002 Ha sido llevado al cine con gran éxito En películas protagonizadas por Tobey Maguire ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En el 2012 se estrenará El hombre araña 4 Vamos al corte y regresamos Con Superman, Batman Y ese personaje que siempre dice No contaban con mi astucia Ya regresamos, esto es 10 Oh, y ahora ¿quién podrá defenderme? ¡No! ¡Un chapulín colorado! No contaban con mi astucia ¡Síganme los buenos! Los superhéroes de todos los tiempos Bien, y ya estamos en la recta final de 10 Y en este bloque Mi héroe favorito Batman Que incluso decían pues que tenía una relación Meio homosexual con Robin Eso no lo sabremos ni hoy ni nunca Y además en el plus El hilarante chapulín colorado de ambos La historia asegura que Bruce Wayne O Bruno Díaz, como se le conoció en Latinoamérica Vio cómo asesinaban a su padre Por eso viajó a Ciudad Gótica Y se sometió a un exigente entrenamiento físico y mental Para combatir a la delincuencia Batman es probablemente el único superhéroe Que no tiene superpoderes ¡Quieta, acertijo! Se acabó, acertijo Como agente autorizado de la ley Lo estoy arrestando por robo a mano armada Ponle las batiesposas ¡Me atrapaste, Batman! Su colaboración con la ciudad La hace a través de su inteligencia Su buen estado físico Y los autos y armas que consigue Porque es multimillonario るası como la región de la ley La misión de la ley Todo esto se hace Sus compañeros son el tímido Robin, la dulce Batichica y el simpático mayordomo Alfred, mientras que sus principales enemigos son el Joker, la sexy Latúbela, Dos Caras y el Pingüino, entre otros. Más que batallas o cosas que se muestren en los cómics de Batman, se muestra más el lado analítico de las cosas, cómo llega Batman a ganarle a sus adversarios, no solamente a través de las habilidades que tiene, sino también a través de que va pensando cinco movimientos adelante de cualquier otra cosa que le estén poniendo. Batman apareció por primera vez en un cómic en 1939, y la influencia que logró en los jóvenes norteamericanos fue muy grande, al punto que en la prensa se hablaba de que entre Batman y Robin había una relación homosexual. Fue por eso que se creó el personaje de Batichica para despejar esos rumores. La serie de televisión se estrenó en 1966 y fue protagonizada por Adam West y Bart Ward. Se filmaron 120 episodios y solo estuvo al aire dos años. En 1989 se estrenó la película Batman dirigida por Tim Burton y protagonizada por Michael Keaton. Después se hicieron Batman Returns en 1992, Batman Forever en 1995, Batman y Robin en el 97, y recientemente Batman Begins y Batman el Caballero de la Noche, protagonizadas por Christian Bale, y en esta última con la extraordinaria actuación del desaparecido, Heath Ledger. Su nombre proviene de un insecto que vendría a ser un saltamontes de color rojo, que apareció en televisión en 1970, incluso antes que el propio Chavo del Ocho. Interpretado por el supercomediante Chespirito. Roberto Gómez Bolaños, nacido en México en 1929, le ofreció el personaje a varios actores mexicanos, pero ninguno quiso interpretarlo, así que tuvo que hacerlo él mismo. Más ágil que un refrigerador, más astuto que un higo, ¿qué es? ¿Acaso una paleta helada? ¿Un cuaderno cuadriculado? ¡No! ¡Es el Chapulín Colorado! El Chapulín Colorado lo había yo trazado, diseñado, mucho tiempo atrás, y lo había ofrecido a varios actores que afortunadamente se negaron a hacerlo. Dijeron, no, eso no me interesa. Digo, afortunadamente, porque entonces yo sí lo pude hacer. Chapulín trataba de ser una sátira a los superhéroes norteamericanos. Era miedoso, torpe y no tenía ningún poder. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¡No! ¡Un Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Mis antenitas de vinil! Sus armas eran sus antenitas de vinil, su chipote chillón, las pastillas de chiquitolina y la chicharra paralizadora. ¡Ay, está lo tan ocupado! Con un chicharrazo se paralizan. ¡Tiempo de seglar! ¡No contaban con mi astucia! Varias de sus frases pasaron a la historia de la televisión latinoamericana. No contaban con mi astucia. ¡Síganme los buenos! Los sospeché desde un principio. Calma, calma, que no pande el cúnico. O se aprovechan de mi nobleza. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá ayudarme? ¡Yo! ¡Un Chapulín Colorado! ¡No contaban con mi astucia! ¡Síganme los buenos! Su último capítulo se emitió en 1979, pero el Chapulín Colorado siempre se las ingenia para no desaparecer del inconsciente colectivo de los peruanos. Agradecer al personal técnico y artístico que tan eficazmente colaboró en la elaboración de este programa, el Chapulín Colorado. ¡No contaban con mi astucia! Vamos a la publicidad y volvemos con el número uno de esta lista, El Hombre de Acero. Esto es 10, ya regresamos. Los superhéroes de todos los tiempos. Bien, y aquí estamos con estas reliquias maravillosas. Estos cómics que tanto hemos devorado cuando éramos niños, chicos. Todavía me acuerdo. Bien, estamos con el número uno de esta lista. Viene del Kripton y se llama Superman. Este es el número uno en 10. ¡Suscríbete al canal! El primer Superman fue creado en 1932 y era increíblemente un villano calvo, con poderes telepáticos y que quería dominar el mundo. Después, rediseñaron el personaje. Este venía del planeta Kripton. Se llamaba Clark Kent. ¿Por qué combinaba los nombres de los actores Clark Gable y Kent Taylor y la ciudad donde se desarrolla la historia, Metrópolis, tenía que ver con una película del mismo nombre dirigida por el alemán Fritz Lang? Mira, cuando apareció Superman es bien interesante porque era una onda bien socialista. Si quieres verlo en los 30's, en Estados Unidos había esa onda política, estaba como medio en boga y era como un luchador por los proletarios, si quieres verlo así, por el trabajador y los enemigos eran siempre millonarios. En los años 40's se vivía la Gran Depresión en Estados Unidos. Superman lo reflejaba en sus historietas. Era prácticamente un soldado que luchaba contra empresarios y políticos deshonestos. En 1952 se produjo una serie de televisión que estuvo 6 años al aire y cuya principal característica era la frase inicial que significa es un pájaro, es un avión, es Superman. Entre 1978 y el 87 se editaron 4 películas protagonizadas por Christopher Lee. Trataron de hacer muchas películas superhéroes antes y la única que había funcionado era Superman, ¿no? Pero los efectos especiales no estaban listos. El que en 1995 quedó paralítico al caerse de un caballo, falleció finalmente en el año 2004. ¡Súperman! 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 Entonces Superman se casó con Lois creo que en el 96 más o menos y ella ya sabía la identidad y todo y además hicieron toda una saga porque había primero el número en el que le pedía la mano el número en el que perdía los poderes el número en el que se casaban y tal y claro, lo que pasa es que eso afecta al personaje porque parte de la gracia del personaje es que está tratando de escaparse de Lois que quiere averiguar su secreto En 1988 Superman volvió a la televisión El 93 se estrenó Lewis and Clark Las nuevas aventuras de Superman y en el 2001 se editó Smallville que habla de la juventud de Clark en Antes de ser Superman Ví a la tierra con un propósito cariño Has aprendido mucho en Villachita Tu padre estaría otro día Kalel, debes salvarte o tu destino caerá en manos de otro Los últimos equipos desaparecieron Saldremos ahora Tienes el futuro de todo el planeta en tus manos Vine a recuperarlo Lo siento Pero así tiene que terminar Todos grandes éxitos televisivos Bien, así como Superman, Christopher Reeve siempre vivirá en nuestros recuerdos Acá vemos estos cómics Como dije, de Superman Tenemos al Capitán América Capitán América Ya me había olvidado de Capitán América Batman El Hombre Araña Iron Man Comics Que tanto, tanto hemos leído y que tanto hemos chequeado cuando estábamos chicos Muchas gracias por haber estado ahí Gracias por su sintonía Escríbanos por favor Y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la mañana En 10 El Hombre Araña